La modelo y comunicadora venezolana Andreina Díaz denuncia a su ex pareja por intento de femicidio Andreina, guardó silencio por miedo, pero ahora alza su voz Esto te pasó un 3 de agosto, tu lo hiciste público un 8 de septiembre, ¿por qué tanto tiempo? Por miedo, por miedo porque no me sentía preparada para estar delante de una cámara, no me sentía segura Mis familiares me preguntaban siempre qué ha pasado, yo siempre lloraba También los golpes físicos no me permitían hablar, fui agredida como ustedes vieron en los videos en el rostro Y mi mandíbula no articulaba bien, mi lengua estaba totalmente rota Entonces el proceso físico, el proceso psicológico, el tomar la valentía y el perder el miedo, ese coraje de alzar la voz Me demoró un mes, un mes que sí pudo ser antes, pero que aquí estoy Recuerdo los golpes en mi cuerpo, las laceraciones, mi cabello, este proceso psicológico incluso ha permitido que mi imagen decayera totalmente Mi autoestima totalmente y me refuebe bastante en Dios Eras una mujer enamorada, ¿cuál fue el suceso o qué pasó para que esto llegue? En toda relación existen problemas, celos Pero no existe ningún motivo, ninguna razón para que un hombre agrede a una mujer Entonces hubieron celos y reclamos Y lamentablemente terminó en esto Pues yo liberé, pero en otra ocasión capaz otra chica no Puede ser que le hayan pasado a otras chicas y ellas no hayan tomado la valentía de decirlo Y así como hay más personas, más hombres, más chicas que están sufriendo esto He recibido muchos mensajes de chicas que me dicen me han pasado lo mismo Que me dicen ayúdame en apoyo psicológico Y después de todo esto de sanar, mi idea también es tener un respaldo y una organización para ayudar a más mujeres ¿Qué le puedes decir a esa mujer que está en casa? No estás sola, me sentí sola como tú, pero no estás sola No tengas miedo, alza tu voz Yo sé que son momentos difíciles, yo sé que son momentos donde te cuestionas Donde también tienes una manipulación psicológica también de estas personas Y entonces tú te cuestionas porque es un miedo Es también una emoción de sentimientos Y no es solo romper una relación normalmente Sino es una ruptura, agresiones, daño psicológico, daño en tu entorno Y tienes que enfrentar el día a día Y no estás sola ¿Crees que después de este proceso que estás viviendo puedas reorganizar tu vida a futuro? Me ha costado, me ha costado Pero sí, sí, voy a ser una voz, una mujer fuerte Tengo la disposición, Dios me acompaña, el público me acompaña Talo, comentenme un poquito ¿Hasta qué última instancia ustedes quieren llegar con este caso? Nosotros lo que buscamos es que se crea un precedente Que haya justicia Que las mujeres que se sienten identificadas con Andreina Y que quizás en su momento no tuvieron la posibilidad de denunciar Sepan que hay que hacerlo Que no hay que normalizar este tipo de conductas agresivas Que pueden terminar con hechos fatídicos Incluso acabando con la vida de una mujer Gracias a Dios esto no sucedió en este caso Pero para eso la justicia tiene que intervenir Para crear precedentes Y que las personas sepan que estos casos pueden recibir justicia Hoy están en el gobierno elitoral ¿Qué estuvieron haciendo el día de hoy? Sí, bueno, primero mi gratitud al gobierno del presidente Novoa Por inteligenciarse Por ser sensible a este tipo de casos Eso demuestra que una denuncia de redes puede ser escuchada por un gobierno Como es el caso Hemos sido llamados por el Ministerio de la Mujer Mi gratitud para la señora ministra Hemos sido escuchados Y pues se han comprometido principalmente con Andreina De darle todo el acompañamiento en la parte legal En la parte psicológica En el postraumático Que deja como secuelas este tipo de eventos Donde cuando ya comienzas a reflexionar Como mujer Y dices que hubiese pasado Si no llegaban los vecinos Si no llegaba la policía Quizás hoy no estaría viva Quizás hoy estaría muerta Y fuera una cifra más del hashtag Ni una menos Ni una más Ni una menos Y eso es lo que no podemos seguir normalizando La justicia tiene que actuar de forma preventiva Y en este caso En el que gracias a Dios No hubo un acontecimiento O un desenvolvimiento fatídico Tiene que hacer justicia Por el tipo penal Que está en nuestro COVID Que es femicidio En grado de tentativa Y castigar a este mal individuo Que ha cometido este delito Para viralizados Luis, el negro y de la farándula ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.